Bueno, pero de todas maneras volvemos acá, que bueno, que bueno, habemos 70 personas en aula, genial, yo estoy muy feliz, debo confesarlo nuevamente, pero voy a ir a lo que me convoca en este momento, que es la última mesita de la mañana, eso pasa tan rápido, uno viene hace tanto rato organizando esto y dándole vuelta al nombre, al descriptor, a la mesa, a los invitados, a las gestiones, a los amigos y amigas, y todo pasa tan rápido que de repente nuevamente nos vemos en un problema de temporalidad, pero quiero, digamos, en ese sentido, partir con esta mesita última de la mañana, que le llamamos intervención en lo social y su multiplicidad de campos, así le llamamos, ya saben más o menos, yo soy, me dicen que me puse un poco paco con el tiempo, pero bueno, es una lata del moderador a veces que tiene que ser más pesado, pero bueno, voy a lo que nos convoca, tenemos a nuestra invitada, a la Caro Llanos, ahí sí, ve, lo dije más pausadamente, yo tengo unas vinculaciones con la Carola a un tiempo atrás, producto de investigaciones que tenemos en el campo de lo social, pero que ambos dos tenemos amor y fascinación por la filosofía, ella, sin ir más lejos, nos viene a presentar una ponencia que se llama Tránsito y Alteridades, pensar la intervención con mujeres en situación de calle, pero lo interesante que a mí me encanta de la Caro es que es licenciada en Educación en Filosofía de la USACH, Magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, y actualmente está sacando su doctorado en tercer año en la Universidad de Chile en Filosofía, o sea, es una filósofa de tomo y lomo, diríamos, pero que sin embargo es la directa, no sé, encargado, está ahí coordinando toda el área de estudios de la Fundación Gente de Calle, y ya tiene una pata entonces muy aplicada también en el mundo de la intervención, pero sin embargo sus líneas de interés son fascinantes porque es la filosofía de Nietzsche, sus recepciones vinculadas a estudios de animalidad o biopolítica, y todo ese mundo fucoltiano, y su tresis doctoral trabaja actualmente sobre nivelismo, sacrificio y alteridades. Por lo tanto, ya alguna vez tuvimos un intercambio sobre la noción de alteridad, ¿no es cierto?, y tuvimos ahí algunas conversas filosóficas, pero a la vez nos convocan mundos con gente en situación calle, esa fundación que también yo por lo menos quiero mucho y le tengo mucho aprecio a ese trabajo, que además tenemos muchas colegas ahí de trabajo social metidas en la fundación y que trabajan ahí, entonces es fantástico. Eso va a ser la primera ponencia, claro, después viene José Miguel Garay, que es profesor de psicología de la Universidad Andrés Bello, nos va a traer una ponencia que le llamó Prácticas educativas e intervención, descentrar la noción de educación, ¿no? Entonces es una cosa también muy aplicada, pero sin perder el paraguas filosófico. José Miguel es psicólogo de la Universidad La Serena y candidato a doctor en teoría crítica y sociedad actual por la Universidad Andrés Bello, y sus líneas de trabajo o de investigación, ¿no es cierto?, van desde los estudios de gubernamentalidad, la psicología crítica, y hay más específicamente la intersección entre educación, neoliberalismo y subjetividad. José Miguel además lleva una tesis doctoral preciosa, lo digo yo que voy muy cerca porque le dirijo la tesis, pero además es tesista del proyecto Fondesit que yo llevo adelante y por lo tanto para mí es muy lindo tenerlo presente acá y que nos pueda deleitar con su investigación. Y por último, pero no menos importante nuevamente, la estrella, la estrella también de la quinta región, Costa, Viña del Mar, Valparaíso, Nelson Arellano, que es del Instituto Humanidades de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, por supuesto en muchísimos programas de trabajo social, de psicología social, también de historia, porque Nelson nos va a presentar una ponencia que le llamó la intervención social en la memoria del habitar de los muertos, personas en situación de calle y proyecto dignidad. Él es académico, ya como lo dije en realidad, pero es trabajador social, doctor en sostenibilidad, tecnología y humanismo con la Universidad Politécnica de Cataluña, e investigador responsable de su proyecto Fondesit de Iniciación, Fronteras Solares de Chile. Y además lleva adelante en un proyecto de investigación donde estamos ahí nosotros como obreros de la construcción con la caro y yo en este proyecto, ¿no es cierto?, de la academia que le llama Vida Social de los Cuerpos Muertos en Personas de Situación Calle. Por tanto, tenemos una mesa, perdón, tenemos una mesa que los conceptos que tuvimos en la primera mesa nos van a seguir acechando, nos van a seguir asediando, pero ahora vamos a ver cómo entramos, ¿no es cierto?, en distintos campos. Por eso es que creo que en realidad el coloquio ha funcionado de modo muy lindo. Así que dejo con ustedes a la caro, por favor, adelante nomás, yo voy a hacer el, ya lo dije, el paco del tiempo. Ok, hola, buenas tardes ya. Primero, agradecer el espacio, estoy súper contenta de poder conversar aquí y plantear estos temas. Voy a ir leyendo algunas ideas que tengo anotadas y la idea, bueno, lo único que quisiera pedirles es que para entrar en estos temas hagan como el ejercicio de recordar en qué momento del día o de la vida ustedes han tenido alguna vinculación con alguna persona en situación de calle, ¿ya? Lo que hoy me gustaría compartir con las personas presentes en este espacio y que intenten en cierta medida responder al desafío que nos invita a repensar el coloquio, tiene su origen en la mirada atenta y en múltiples conversaciones con diversas mujeres a la hora de abordar o referir a la problemática sobre las mujeres en situación de calle, lo que implica en primer lugar pensar la relación que se co-construye con ellas y por lo mismo considerar la tarea de pensar las posibilidades de intervención que desde hoy y gracias a este coloquio llamaré inventivas con este grupo de personas. Entonces eso significa como advertencia que sin ser trabajadora social, lo que se intenta aquí es compartir lo que ha resultado de la relación entre las experiencias que he vivido como trabajadora de la Fundación Gente de la Calle, entretejidas con las experiencias vinculadas a la filosofía y al ser mujer en el tiempo presente. Como un antecedente y dado que aquí en este coloquio no se ha abordado antes de esta presentación la temática de situación de calle y considerando que después se va a trabajar también con Nelson, quisiera poner sobre la mesa dos ideas relevantes que espero contribuyan a ir construyendo una comprensión del fenómeno de la situación de calle para quienes no se relacionan de modo tan permanente o directo con ella. En primer lugar explicitar que la situación de calle corresponde a lo que en filosofía señalamos como una condición, ¿cierto? Dado que su configuración ontológicamente hablando no es una naturaleza, no es algo esencial, pese a que sí pueda abordarse como una construcción de carácter ontológico, donde esta condición responde a diversos eventos que se imbrican en la vida de las personas hasta alcanzar su expresión en la vida en calle. Vivir en situación de calle, en el sentido de un habitar cotidiano, es estar ahí siempre, día, noche, la mayoría de las veces en situación de enfermedad, con frío, calor, hambre, a veces en compañía, a veces en soledad. En definitiva nos referimos a ese hacer, producir, reproducir la vida con todas sus posibilidades de despliegue de la pluralidad de formas y situaciones propias de la vida humana, pero en el espacio de la calle, ¿ya? Y decimos que esta forma de vida es un efecto de muchas causas. Hablamos de multicausalidad para responder a la pregunta por el por qué. Entonces, el resultado, vivir en calle es un resultado, el resultado de un trayecto de vida que se explica mejor desde la multiplicidad. Y me parece que es importante hacer esta precisión porque por muy sencilla que parezca la idea nosotros constatamos en lo cotidiano que muchas veces las políticas públicas o sociales mediante la oferta de albergues y espacios transitorios donde estar, parecen no mirar esto, desatienden esa diversidad. Y también porque muchas veces hay prejuicios, ¿cierto? Hay gente que dice que las personas que están en situación de calle están ahí simplemente porque quieren, ¿cierto? Porque tienen ciertas libertades que no tienen en otros espacios. Entonces, claro, en medio de la multiplicidad aludida podría ser, pero no es así en la mayoría de los casos. Y eso lo sabemos porque las personas nos dicen eso, pero también porque hay indicadores, por ejemplo, en el registro social calle, que dice que el 75% de la población manifiesta que le gustaría vivir de otra manera. Entonces, la idea de ir presentando estos antecedentes es que vamos figurando la situación y que vamos también como quebrantando algunas ideas que son más prejuiciosas. La segunda idea relevante que quería presentar es que en la Fundación Gente de la Calle se ha establecido como una herramienta de trabajo para comprender mejor la problemática la necesidad de explicitar que estas formas de vida tienen implícitas diferentes tipos de vulnerabilidades, en el sentido jurídico del término, al mismo tiempo que responden a variadas complejidades, donde cada uno de los elementos que van configurando esa situación única y particular, podríamos decir, incluso interseccional de ese modo de habitar, ocurre sobre el horizonte común de la vulneración de los derechos, como por ejemplo el acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda. Y eso también es importante porque nos permite visibilizar que la situación de calle no es un problema únicamente de habitabilidad, sino que se refiere a un entramado mucho más complejo donde se entroncan diversas variables. Y en términos de intervención no hay una única vía para encontrar una forma de trabajar con ella. Entonces esto nos conduce a pensar que cuál es el punto de partida para su abordaje. Será, por ejemplo, la vivienda, como ha dicho el gobierno, con su adaptación del housing fear, o será resolver una situación laboral que permita cierta autonomía, o será la salud, o quizás la efectividad, la reparación, cuando las personas están muy cronificadas. Lo dejo planteado. Entonces, en medio de esto surge la necesidad de identificar las diversas particularidades que se presentan en la vida en situación de calle. Ya, hay quienes por su condición migrante requerirán un camino de intervención, mientras que otras por razones de género o de su ciclo vital van a requerir otras estrategias de intervención. Y en medio de todo esto se identifica al grupo de las mujeres en situación de calle como un grupo de personas que presenta ciertos elementos que van desafiando a un camino particular de intervención, requiriendo una especificidad propia de ser mujer, cierto, ya que no es lo mismo ser un hombre, o ser disidencia, o ser una niña o una anciana en situación de calle. Entonces, ahora, ya para ir entrando más en el tema, contarles que en el 2019 realizamos, en conjunto con compañeras de la fundación y algunas estudiantes, un gesto de acercamiento a la realidad de algunas mujeres en situación de calle, relatada desde sus propias voces. La finalidad era comprender un poco más, con la intención de interiorizarnos en sus ocupaciones. No obstante, aparecieron elementos comunes en sus relatos, que parecen ser representativos, entre comillas, de la vida en calle en el caso de las mujeres. Allí trabajamos con siete mujeres que se mostraron abiertas a la conversación, de las cuales, para que lo vayan imaginando, todas manifestaron haber sido víctimas de violencia física, en reiteradas oportunidades, y seis de ellas, víctimas de violaciones, también, más de una vez. Otro elemento reiterativo en los relatos, es que todas manifestaron experiencias familiares tempranas de violencia. Lazos rotos, ¿ya? Otro aspecto, es que la ocupación es relevante, pero no por sí misma, sino porque les ayuda a no tener tantos espacios para pensar. Y un elemento que me llamó particularmente la atención, es la autopercepción, puesto que cualquier situación que pareciera de angustia, ellas se tocaban mucho acá, decían que les dolía acá, era relacionada o atribuida al consumo, ¿ya? No había ninguna posibilidad de que ellas pensaran que esta angustia, o este sentimiento de desesperación que a veces tenían, pudiese estar vinculado con temas de salud mental. Y ya, y el último antecedente para ir dibujando ahí la situación, es que todas ellas señalaron como una de las cosas más complejas de vivir en situación de calle, la soledad. Entonces, en términos de conocimiento respecto a la situación de calle, se ha hablado de ella a partir del concepto de masculinización de la situación de calle, cuya expresión concreta y material se traduce en que su caracterización, su abordaje, los servicios que se les ofrecen a ellas, se configuran a partir de la idea de que el mayor porcentaje de habitantes de la calle son masculinos, por lo tanto, todo lo ofrecemos para un público masculino. Y las aproximaciones a ella, en tanto mujeres, las identifican con las experiencias de la maternidad, con el cuidado o abandono de los hijos, etc. ¿Ya? No obstante, es relevante explicitar también que esta masculinización implica reconocer que los roles de géneros y las relaciones de poder que con ellos se articulan en la sociedad patriarcal, se acentúan en el espacio público. Entonces, se profundizan las jerarquías y las expresiones de violencia. Y a partir de eso es que se piensa que la violencia es una categoría fundamental para entender la experiencia de las mujeres en situación de calle. La tarea ahí, respecto de la masculinización, tiene que ver justamente con ir quebrantando esa categoría porque, en el fondo, la invisibilización de la situación de las mujeres en calle es lo que sostiene esa masculinización y permite que, en términos como más de gubernamentalidad, se vaya replicando. Entonces, todas las personas en situación de calle son configuradas como excluidos, ¿cierto? Independiente del género, padecen esta violencia. Uno podría hacer una lectura desde la nuda vida, por ejemplo, en el sentido de Agamben, Agamben, en el resto, como lo aborda Moreiras, ¿cierto? Pero, en el caso de las mujeres, esta violencia es como diversificada y es más radical porque a la violencia estructural le sobreviene la sistémica, la jurídica, la física, mucho la sexual, la psicológica y que, en términos de filosofía, uno también pudiese decir que es una negación ontológica o hacer una interpretación a partir de la violencia mítica, en el sentido de Benjamin, aludiendo a este carácter fundacional, ahora presente en la organización patriarcal, pero con sus propios códigos en la calle. Hay una violencia epistémica también, ¿cierto? Ahí está la pregunta si pueden ellas hablar realmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con las mujeres en situación de calle? Nosotros, durante el año pasado, tuvimos un trabajo potente con la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, donde coincidíamos en que la interseccionalidad, por ejemplo, es una categoría que permite visibilizar las opresiones, pero nos pasaba que quedábamos detenidas en lo mismo. ¿Qué hacer con la capacidad de agencia de este grupo de mujeres? Porque cuando nosotras le contábamos el trato que teníamos con ellas, aparecía que ellas eran refractarias. En el sentido de que materialmente se resisten. En términos de cualidad podemos decir que se rehusan. No aceptan el vínculo fácilmente pese a la necesidad del mismo, ¿cierto? Te miran, te evalúan, a veces entablan diálogo, otras veces no. Y es un poco obvio que sea así, si en el fondo su vida es una acumulación de violencias que están impunes igual. Entonces, ese es el problema que yo quería profundizar aquí en esta presentación, porque si lo que se busca es una intervención transformadora, uno tendría a pensar que el abordaje no puede reducirse a la perspectiva de género, sino que en el caso de las mujeres en situación de calle, el problema tiene que politizarse y abordarse desde una mirada feminista que en el mejor de los casos pueda conducir ese proceso transformador de reconocerse políticamente. Entonces, desde el campo de lo político hay un marco contextual que me parece particularmente adecuado para leer esta situación, y es el debate postmarxista y feminista que se da en torno a las necesidades de redistribución y reconocimiento. Particularmente desarrollado por Nancy Fraser y complementado por Judith Butler, yo no los veo como excluyentes. Entonces, dice Nancy Fraser que el problema que hoy enfrentan muchos grupos de la sociedad, que se acentúa en aquellos grupos que sufren opresiones bivalentes, como por ejemplo las mujeres migrantes, y al que para efectos de esta presentación estamos integrando además la situación de calle, es la respuesta a una injusticia social de carácter fundamental, basada en la explotación, materializada en la desigualdad y la privación, por la estructura política, ¿cierto? Y esta injusticia social también se relaciona con la dominación cultural, que se materializa en la falta de reconocimiento por no valorar la otra edad. El punto relevante es que una manera de contrarrestar la explotación estructural de la sociedad tiene relación con una reestructuración política, una redistribución, ¿cierto? Que podría materializarse en una nueva distribución de los recursos o una nueva división del trabajo. Pero el modo de contrarrestar la demanda por el reconocimiento político se mueve en otro ámbito. Lo que aquí se requiere es un cambio simbólico cultural, que en su versión moderada permitiría reconocer las diversidades, pero en su versión radical implicaría cambiar todo el sistema de representación. Apuntando, por ejemplo, al poshumanismo, a una mirada infrapolítica, que habla de las posibilidades de un no sujeto para constituir una especie de política pos-hegemónica. Lo interesante de estas perspectivas que aporta Fraser es que ambas son muy certeras, dependiendo del lugar donde se mire la problemática, es que la redistribución exige que miremos siempre la colectividad, mientras que las políticas vinculadas al reconocimiento implican una mirada de la identidad, la identificación del grupo, en este caso las mujeres en situación de calle. ¿Cuál es el problema? Que el problema de las mujeres en situación de calle es radicalmente multi-estratificado, porque ellas son una materialidad tanto de la injusticia de distribución como de la de reconocimiento. Y además, presentan dificultades en ambos aspectos para subvertir cada uno de esos ámbitos. Entonces, aquí viene un poco la idea un poco más propositiva, ¿cierto? La intervención inventiva de carácter transformadora debiese considerar en el caso de las mujeres en situación de calle, además de la acumulación de las violencias, la masculinización en situación de calle, esta autopercepción, ¿cierto?, que atribuye síntomas a causas no originantes de una determinada situación, que en el fondo va a desembocar en un proceso de subjetivación, que yo le he llamado en otras instancias introyectada. Todos estos elementos deben considerar siempre la mirada política, conjugando el problema de la redistribución y el reconocimiento, como una categoría con cualidad liminal. Liminal en el sentido de umbral, o como frontera en el sentido de aquello que conecta y que también divide, que no son puntos fijos, sino que más bien son un trazado que organiza y permite identificar puntos de conflictos al abordarse como método. Eso también es una idea tomada del libro de Mesadra, súper interesante, puesto que siempre nosotros vamos a necesitar una combinatoria de posibilidades para poder vislumbrar soluciones en el tema de la situación de calle y en toda intervención, me imagino. Entonces, aquí entran en juego estas dos nociones relevantes ya anunciadas en el título. La primera corresponde al tránsito, que alude no únicamente a la trayectoria vital de las mujeres en calle, sino también a cómo a nivel colectivo nosotros avanzamos en el tratamiento de dicha problemática, ¿ya? Por ejemplo, el tránsito es el desafío de cómo aparecen, ya no solo en términos de asistencia a estas mujeres o de sujetas intervenidas, sino también el cómo se representan a sí mismas, o cuando hay muchas dificultades para que se representen, quién las representa. Esto implica pensar en la gubernamentalidad que las va construyendo, que les construye su subjetividad, también, por ejemplo, en cómo el feminismo va integrando estos modos de ser mujer y cómo lo hace la sociedad entera. En ese sentido, el tránsito del feminismo que va visibilizando la diversidad de complejidades de carácter estructural es muy relevante, pero también las particularidades en los modos de ser mujer. Al mismo tiempo, es relevante el tránsito que las propias mujeres en situación de calle construyen mirando las micro prácticas feministas que podrían beneficiarlas o favorecerles en su proceso, digamos, de nueva construcción y de deconstrucción, de subjetividades. Es como una especie de lo personal es político radicalizado. Pero en la perspectiva de Fraser, siempre corremos el riesgo de sobre representar o representar mal. Entonces, la pregunta, ¿le compete a la Fundación Gente de la Calle hacerlo? ¿Al feminismo? ¿Al gobierno? ¿Qué pasa si no hacemos algo al respecto? ¿Sería justo que su condición de vida quede caracterizada por la sociedad civil, la gubernamentalidad o instrumentos como el registro social de calle? O sea, no podemos cooptar ni coartar la capacidad agenciante de estas mujeres, que sin duda la tienen, obvio, porque sobreviven en la situación de calle, pero tampoco podemos insistir para que esa representación suceda de manera forzada, ni mucho menos la identificación de grupo. Obvio, por la multiplicidad antes aludida, pero sobre todo porque lo identitario y todo el entramado de la política de las identidades se está agotando. No serviría ser una política identitaria. Entonces, bajo esta óptica y el marco contextual inicial, uno diría, bueno, la intervención tiene que conducir a este problema estructural. Bueno, pero si nos fijamos solamente en este problema estructural, ¿qué pasa con esas vidas precarias, cierto? ¿Cómo abordar la intervención sin que se caigan esas restauraciones normalizadoras? Y aquí es donde entra en juego, yo creo, un poco el componente de lo metódico. Yo creo que aquí hay, si tenemos siempre en la vista esta cualidad como transitoria, el tránsito y lo liminal, una decisión que debe ser de carácter ético. ¿Ya? Y aquí yo observo que empieza a tomar una mayor nitidez el límite entre la filosofía y el trabajo social. No un límite radical, sino que como lo he planteado antes. La idea es que se dé este juego entre el pensar y actuar para que no haya una separación entre ambos, ¿cierto? Sino que se mire esa frontera. Y lo pongo con un ejemplo. Contarles un poco algo que me pasó para ir cerrando. Hace un tiempo atrás, desde una lectura biopolítica sobre la salud y enfermedad de las personas en situación de calle, propusimos en la fundación que había que empezar a hablar de las y los enfermos en situación de calle. Y una persona me dice, no, una persona que también trabaja en esa problemática, no me dice, tú no puedes empezar a hablar así de las personas porque eso los estigmatiza. Esta sería la sobre representación en el sentido de Fraser. Sino que ellos deben acceder a la salud porque son personas y hay una dignidad en el hecho de ser personas. Porque nos enfrentamos ante un problema estructural. Y yo estoy súper de acuerdo con eso. Que no hay que estigmatizarles, no hay que sobre representarles, no hay que hablar por ellos. El problema es que cuando uno mira la realidad, ¿qué ve uno? Ve que tienen problemas en el acceso a los medicamentos, a la atención, a los cuidados poshospitalarios. Tienen problemas con el trato incluso. Entonces ahí pasa que ante una situación de vida y muerte el problema de la sobre representación queda en un segundo plano. Y ahí es donde la categoría se transforma y modifica este umbral de sentido en su uso. Entonces, en un acto de compensación y reconocimiento de que la normalidad es el estado de enfermedad, es mejor poner alerta y optar por esa representación. ¿Ya? Entonces, análogamente, estaría un poco el tema, ocurriendo esto en el tema de la violencia con las mujeres en situación de calle. O sea, la forma de hablar y de superar un poco ya esa reflexión filosófica es una cuestión metodológica que se posiciona como una estrategia que idealmente debe ser transitoria para poder construir una aproximación ética al problema. Y a eso me refiero como politizar la cuestión. Es saber dónde, cuándo y con quién utilizar los elementos de dicho marco, las categorías con que se lee críticamente la situación vital de las personas. Entonces, ¿me quiere un poquito? ¿Me pasé? No, está perfecto, claro, te quedan un minuto. Ya. Entonces, la vida de estas mujeres debe considerarse como un tránsito, pero también la filosofía, también el feminismo, también lo metódico del trabajo social. En el fondo, con esto se alude a una especie de hacer carne al devenir, donde lo que se pone en juego es la categoría y esta es la segunda categoría del título que quería traer a colación, es el tema de las alteridades, puesto que las alteridades exigen ese tránsito. Ya no es suficiente considerar el problema desde una política del reconocimiento, lo vimos, sino que de sucesivos reconocimientos o de reconocimientos transitorios que permitan configurar un camino respecto de la condición de esa persona, de la misma moda en que se construyó un entramado de causas que la obligaron entre comillas a estar en situación de calle, el trabajo que viene ahora es un trabajo de constructivo para nuevos caminos y ahí todos los actores de la sociedad son relevantes. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que es Nietzsche que él dice siempre eres otro para aludir a esa potencia de cambio, donde esa otredad se relaciona con todo aquello que nos va a configurar. Así que, bueno, para darle un cierre a esta presentación dejo enunciado que en el fondo esta forma de mirar el tránsito es una forma de entrar y de poder decir que las alteridades pueden ser un componente sumamente rico para abordar la intervención, ¿cierto? Que se considere la alteridad en tanto su relación con el tránsito, con lo liminal, con la frontera, ¿cierto? como una categoría central donde el encuentro con el otro se potencia, el alterarse en tanto acontecimiento situado que transforma como trascendencia, como reconocimiento del otro, creo que puede ser un potencial transformador en la complejidad de la vida de las mujeres en situación de calle. Eso, muchas gracias. ¡Guau! ¡Guau, Caro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te lo agradezco mucho. Se me vienen tantas cosas a la cabeza en realidad, pero vamos decantando porque además esta cosa se empieza a acercar, ¿no? A acercar en el devenir. Te cito, te cito porque esa frase es una joya. Tal vez, en ese sentido, solamente dejo consignado que hay un textito de la Caro muy lindo en la revista de cuadernos Médicos Social sobre biopolítica y personas en situación calle. Si no me equivoco, es del 2020. Yo puedo dar la referencia luego, o la misma Caro la puede escribir en el chat o Nelson que también me puede ayudar, pero es un texto que va justamente en esta línea, tal vez no en clave de las mujeres, pero más amplio, pero que aquí, no es cierto, lo articula con el tema de las mujeres. Así que nada, Caro, agradecido. Vamos siguiendo con José Miguel, luego retomamos con Nelson y hacemos una última instancia de discusión, debate, de conversa. José Miguel, por favor, todo tuyo, 20 minutos. Perfecto. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Ya, bueno, no puedo comenzar sin agradecerle a Borja que haya generado este espacio. A mí me toca ver de cerca no solo la disciplina que pone Borja en lo que hace, sino que también el afecto y el compromiso. Así que muchas gracias y también al equipo técnico que está detrás con el que ayer hicimos prueba y qué sé yo, también mi agradecimiento. La presentación que voy a compartir con ustedes es una suerte de derivado de un proyecto un poquito más amplio que tiene que ver con mi tesis doctoral, pero que nace como una fuga recurrente dentro de ese proyecto que emerge en las reflexiones que voy llevando y que en ese sentido la considero una reflexión abierta en proceso de construcción que hace poco tuve la oportunidad de generar unas primeras líneas de manera un poco más formal en otra instancia pero que hoy día la traigo para ponerla sobre la mesa y que sea pensada y criticada colectivamente si así desea. Lleva por título, voy a hacer una lectura, lleva por título prácticas educativas e intervención descentral la noción de educación y la clave analítica que intentaré desarrollar está puesta precisamente en la noción de descentral, de desarticular aquello que conocemos o damos por hecho como educación y desde allí entonces intentar problematizar la noción de intervención educativa o psicoeducativa, socioeducativa, etcétera. La forma en que distintos saberes de distintas disciplinas, instituciones y organismos intervienen dentro del campo educativo, así que hacer un diálogo permanente con la mesa, con la primera mesa. Para empezar quisiera poner en contexto la propia idea de la institución educativa, al menos en nuestro escenario local. Como bien sabrán, nuestra institución educativa se encuentra atravesada por lógicas de administración neoliberales puestas en marcha durante la dictadura militar y que han sido estudiadas o que han sido rotuladas en la literatura bajo la idea del nuevo management público en donde se busca reorganizar la gestión pública teniendo como referente el modelo de organización privada. Esto se logra introduciendo cambios bruscos ligados a la privatización, a la medición, a la marketización, a la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, la accountability en educación, entre otras. Y las consecuencias que esto trae en educación son más bien conocidas y no me voy a detener tanto en eso, pero sí señalar, por ejemplo, el impacto que ha tenido en términos de financiamiento a la educación con los vouchers de subvención a la demanda o el financiamiento supeditado a la rendición de cuentas a través de la prueba CINCE, la profundización en las brechas socioeconómicas y de segregación o de acceso a la educación entre una larga lista etcétera. No obstante, hoy estamos frente a un conjunto de tensiones locales y también globales que han abierto la puerta a nuevas sensibilidades y que han puesto en crisis a esas instituciones. La protesta social en Chile del 18 de octubre, en Bolivia, en Brasil, hace poco en Colombia, son ejemplos de esas tensiones que están exigiendo reconfiguraciones profundas en los modos de vivir el presente. En el caso de la actual institución educativa chilena, esas tensiones se remontan principalmente aunque no exclusivamente a los movimientos estudiantiles del 2006 y el 2011 que denuncian esta administración mercantil de la educación y de otros derechos sociales y que luego termina articulándose con un movimiento social mucho más amplio que incluye luchas territoriales, medioambientales, en Freirina, en Aysén, luchas contra la colusión, en ese entonces la Polar, los pollos, etcétera. Sin embargo, y pese a todo ese escenario de tensiones, la institución educativa no ha dejado de tener una posición un tanto paradójica dentro de la sociedad civil. La educación suele ser el primer blanco al que apuntamos nuestros dardos cuando discutimos sobre ciertos fracasos a nivel social, pero al mismo tiempo es constantemente invocada como una solución a esos mismos fracasos y a otros malestares sociales. Las noticias sobre delincuencia, sobre violencia, sobre portonazos que inundan nuestros medios de comunicación suelen ir acompañadas de una aparente solución o una solución implícita, ¿no? Necesitamos más educación. Sin embargo, yo creo que son realmente pocos los espacios que se abren a pensar un camino contrario a esa crisis de la institución educativa. Menos educación, ¿no? O al menos menos educación en su forma actual, ¿no? Y ahí radica el marco general de esta reflexión y por eso hablo de descentrar la noción de educación, ¿no? Pero llegando a este punto quisiera ir agregando ciertas precisiones conceptuales, teórico-conceptuales, principalmente fucoltianas, para ir articulando y dándole forma a la reflexión. Primero señalar que el neoliberalismo, lejos de ser solo un modo particular de producción económica y de administración política que se extrapola, por ejemplo, a la educación, es también un modo de producción de subjetividades, ¿no? Y acá no solo estoy leyendo a Foucault, sino también a Deleuze y a otros. Lo que está en juego con el neoliberalismo, dicen la válida Ardott, por ejemplo, no es otra cosa que la propia forma de nuestra existencia, ¿no? No es solo un modelo de administración, es también un modelo civilizatorio, para usar la expresión de Borón. Y en este punto podríamos profundizar perfectamente en una serie de conceptos muy relevantes como gubernamentalidad, biopolítica, subjetivación y otros que Foucault desarrolla durante el estudio del liberalismo y el liberalismo de la vida. Pero no es mi interés hoy día para esta presentación entrar en ese debate conceptual, lo que sí quiero es recalcar una suerte de idea a fuerza a este respecto. La apuesta del neoliberalismo es lograr situar su racionalidad como un régimen de verdad en donde los sujetos le damos sentido a nuestra existencia. Lo neoliberal presupone que la vida se organice de determinada manera y no de otra. En palabras de Diego Sturbard, el neoliberalismo fracasaría si no instituye su modo de vida. Y si bien la historia reciente de nuestro país nos muestra que el neoliberalismo fue instaurado a punta de violencia y exterminio durante la dictadura, gran parte de su éxito radica o radicó en lograr que los sujetos no solo nos adecuáramos sino que nos sintiéramos libres y nos desenvolviéramos holgadamente en un contexto que asumiéramos como perfectamente legítimo. En palabra de Castro Gómez el desafío del neoliberalismo es generar ese etos, las condiciones de aceptabilidad donde nos sintamos sujetos libres. El desafío de esta reflexión entonces es arrancar a la institución educativa actual de ese horizonte neoliberal de familiaridad y naturalidad en el que se despliega y tensionarla para interrogar las condiciones que le hicieron posible tal y como se nos presenta hoy día. Y ahí para eso creo que es muy interesante ocurrir a la noción de genealogía en Foucault. Hasta cierto punto la metodología genealógica es precisamente eso, ¿no? Una metodología tanto histórica como práctica que sirve para desarticular y despedimentar algunos principios que legitiman las cosas que las cosas sean de determinada manera y no de otra. Mientras que al mismo tiempo nos permite iluminar la forma en que las cosas plantean un problema. En este caso cómo y por qué la educación se nos presenta hoy de la manera en que lo hace. Con sus valores, con sus prácticas, con sus discursos, con su forma de intervenir, con sus diagnósticos, etc. Parafraseando un trabajo reciente de Pedro Moscoso se trata de un análisis que permita volver la mirada hacia la accidentalidad que hay detrás de aquello que nos sostiene, de las grandes verdades que nos sostienen. Por eso que el primer punto de esta reflexión es que pareciera ser que llevar a cabo una genealogía crítica de la educación es sin duda una tarea necesaria por cuanto nos permite cuestionar aquello que se ha dado por verdadero del discurso educativo y ponerlo cara a cara con su accidentalidad y con su inseparable artificialidad humana y política que lo hizo surgir en determinado momento. Y acá es donde aparece otro concepto clave que me permite hacer ese gesto o que yo uso para hacer ese gesto de descentralidad de la educación. Me refiero a la noción de dispositivo en la obra Foucaultiana. Rápidamente Foucault define dispositivo como una red de elementos heterogéneos tanto discursivos como no discursivos que se establecen sobre un campo en particular. Es evidente que me interesa la noción porque quiero plantear la discusión sobre la educación en términos de un dispositivo de la educación. Esto es la educación como un conjunto heterogéneo de elementos que van desde el discurso de instituciones un marco legal enunciados científicos sobre lo educativo proposiciones filosóficas morales incluso una arquitectura determinada. Ahora bien Deleuze piensa el dispositivo Foucaultiano no solo como esa red sino también como un conjunto multilineal y esto quiero hacer énfasis acá en donde confluyen líneas de distinta naturaleza líneas de visibilidad líneas de enunciación líneas de fuerza y líneas de subjetivación pensar la educación en estos términos sería pensar entonces como un dominio coherente donde esas líneas intentan capturar los flujos que circulan dentro de él ya sean líneas de visibilidad que son las que están destinadas a hacer ver u ocultar una realidad sobre la educación sean líneas sean líneas de enunciación que establecen lo que puede o no ser dicho sobre esa realidad determinan el régimen de lo decible sobre algo o sean líneas de fuerza y subjetivación que es donde en términos generales yo he puesto más mi interés en mi estudio sobre este tema pero cada vez estoy convencido de que es sumamente interesante y necesario detenernos en las dos primeras líneas para ver qué sale de allí así que por poner un ejemplo respecto a las líneas de visibilidad que atraviesan y componen el dispositivo educativo la pregunta genealógica sería ¿por qué la educación se nos presenta y se deja ver de la manera en que lo hacen? en términos generales existe amplio consenso de ver la educación como un vehículo para transportar y transmitir la cultura entonces si el dispositivo de la educación nos hace ver su realidad como un proceso humano necesario para conservar la cultura el examen genealógico en los términos aquí planteados debería intentar ver cuáles son las otras realidades que quedan a la sombra de esa cara de la educación por eso yo decía que esta es una invitación a pensar en conjunto porque una posible respuesta que yo traigo para compartir sería suponer que esa cara que se nos presenta de la educación parece omitir incluso suprimir la posibilidad de que más que transportar viejas estructuras preestablecidas la educación pueda también transformarlas o directamente destruirlas y proponer nuevas cuestión más que ver con la cara transformadora y emancipadora de la educación que sin embargo parece no tener cabida mientras el dispositivo de la educación nos muestre solo su cara conservadora de la cultura ahora bien más que las líneas de visibilidad lo que más me ha estado llamando la atención durante el último tiempo son sus líneas de enunciación lo que determina lo que se puede decir y que no se puede decir de la educación por ejemplo no se puede no se puede estar en contra de la educación no se puede elaborar un decir que prescinda de ella o que proponga su abolición la educación se torna una condición humana natural de la que ningún detractor por radical que sea podría renegar intelectual humana y académicamente la idea de una sociedad sin educación no solo es indecible sino que es impensable ¿ya? ¿pero es realmente necesaria la educación en una sociedad? Pregunta escandalosa ¿no es cierto? pero por escandalosa que sea podría ser perfectamente una pregunta para comenzar una labor genealógica por supuesto que yo esto lo traigo como provocación no me interesa ahora entrar en esa pregunta lo que me interesa es entender lo que este campo de lo decible provoca sobre la institución educativa o para ser más preciso lo que evita que se provoque mi hipótesis mi idea en general es que mientras la educación sea asumida como un proceso incuestionable no solo se impermeabiliza de una crítica radical poco probable que busque su abolición por ejemplo sino que también se impermeabiliza de cualquier otra crítica profunda que proponga su desestabilización y posterior reconfiguración la educación se posiciona como un absoluto fuera de debate y si se ha de efectuar una crítica esta será dirigida hacia la escuela que a diferencia de la educación si conserva su carácter mundano criticable y reformable y se deja al margen fuera de toda lucha la disputa por los principios los valores y los objetivos de la educación o en otras palabras por el sentido de la educación y acá yo me apropio de una metáfora muy interesante de Carlos Calvo del mapa y el territorio la educación en tanto fenómeno complejo se convierte en un territorio digamos y la institución la institucionalidad oficia de cartógrafo y diseña un mapa para transitar por ese territorio que es la escuela la educación se ve simulada en la escuela como un mapa simula un territorio el mapa ayuda pero no reemplaza el mapa es necesario pero no es suficiente es una representación de un territorio el mapa no se representa a sí mismo el problema es que la escuela ha subvertido ese criterio y el mapa se ha vuelto autorreferente dice Carlos Calvo de esta forma cada vez que en la historia reciente no hemos visto enfrentado a problemas que desafían el corazón de la educación se responde no con reformas educacionales sino con reformas escolares con medidas orientadas o bien a mejorar la escuela a preservarla o actualizarla pero no al cuestionamiento elemental y anterior de lo que vamos a entender por educación y ahí en ese sentido las líneas de enunciación son muy claras de este dispositivo son muy claras se puede criticar y por tanto reformar la infraestructura se puede criticar el currículum se puede hablar de la carencia en sus sistemas de admisión en las estrategias pedagógicas se puede criticar los programas de convivencia en términos generales se puede criticar y reformar la escuela por completo pero la disputa por el sentido de la educación sigue fuera del régimen de lo decidido y en este punto donde se vuelve fundamental repensar la intervención educativa más específicamente cómo y para qué intervenimos en el campo de lo educativo habrá que preguntarse entonces hasta qué punto lo que entendemos por intervención educativa tradicional más allá de las buenas intenciones con las que la ejecutamos no promueve sino una actualización de ese mapa en razón de su propia autorreferencia y voy a graficar esto con un ejemplo algo controversial con los programas de integración escolar de los colegios los equipos PIE hace un tiempo yo le pregunté a mi padre si él alcanzó a vivir la época en donde se le golpeaba a los alumnos y me dijo que sí que le tocó el típico reglazo en la mano o el varillazo en la cabeza más allá de lo anecdótico que nos puede aparecer esto detrás hay todo un tema con la diversidad humana y su capacidad o incapacidad de adaptarse a los ritmos preestablecidos de la disciplina escolar la diversidad humana ha tenido siempre problemas para adaptarse al modelo educativo no solo hablo de los indisciplinados de ayer sino que por ejemplo de las diversidades sexuales y en este ejemplo del programa de integración escolar de las personas neurodivergentes en el contexto escolar en el contexto escolar los niños niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales han sido históricamente uno de los grupos más segregados de hecho hay un discurso de Pedro Aguirre Cerda de su famoso lema gobernar y educar donde defendía la idea de estatizar la educación para que ningún niño quedara afuera de beneficiarse de la cultura abro cita sin más restricciones que las que deriven de su propia naturaleza advertía Pedro Aguirre Cerda abro cita pensar que un joven por ejemplo con síndrome de Down formara parte del sistema escolar en ese entonces era casi imposible pero las sensibilidades cambian las sociedades avanzan los organismos internacionales presionan y los países avanzan también y en Chile en la década del 90 se firma un decreto que luego es reformado casi por completo en el 2007 se crea el programa de integración escolar en una lógica que en verdad no deja de ser neoliberal porque la creación de este programa ha buscado incentivar que los colegios incluyeran en ese segmento históricamente segregado mediante un voucher de subvención por cada estudiante con necesidad educativa especial en matriculado con esa subvención se financia un equipo de intervención educativa multidisciplinario de psicólogos y psicólogas terapeutas ocupacionales kinesiólogos fonaudiólogos etcétera que acompañan el proceso de aprendizaje de esos jóvenes y en este punto quiero ser absolutamente claro estoy profundamente convencido de que las y los profesionales del PIE del equipo PIE llevan a cabo una enorme importantísima labor me toca ver de todos los días de cerca lo que esos profesionales hacen para propiciar un mejor proceso educativo de jóvenes que hace poco estaban excluidos del sistema educativo tradicional lo que quiero graficar es que cuando esa institución llamada escuela se empezaba a mostrar a sí misma incapaz de lidiar con las exigencias propias de la diversidad humana cuando su modelo pedagógico se empezaba a reconocer incapacitado de abordar las diferencias cuando se asumía estéril y sobrepasado por lo que hay de humano en la vida en vez de abrirse a una discusión ética y política sobre el sentido de la educación prefirió conservarse a partir de reformas que no son sino actualizaciones del mapa y en este sentido de nuevo las líneas de enunciación se hacen claras cuando se podía haber cuestionado la utilidad de una educación que solo esté centrada en personas neurotípicas y desde ahí entrar a un debate más profundo aún sobre el porqué a la educación le interesan solo las personas neurotípicas o qué hay detrás de ese interés en términos éticos políticos y normativos se responde con una actualización de la escuela donde ahora sí pueden entrar jóvenes con necesidad de educatividad especial porque se agregó porque se agregó todo un aparataje externo que va a trabajar interviniendo con ellos para que se adecúen al modelo educativo en vez de por ejemplo abrir la discusión de si ese modelo no estaría ya obsoleto eso sigue quedando eso sigue quedando fuera del campo de lo decible de este dispositivo porque podría abrir una puerta a un debate justamente ético político y normativo que el dispositivo neoliberal de la educación prefiere evitar y acá quisiera cerrar esta ponencia con una reflexión Sturward Diego Sturward plantea que el neoliberalismo no es contra revolucionario porque se enfrente contra la revolución sino por su odio a la naturaleza contrainsurgente que toma la forma de un rencor rencor preventivo y de una fobia al síntoma el neoliberalismo dice Sturward es contrasintomático disputar los límites de lo decible y de lo no decible de la institución educativa actual y en torno a la intervención educativa tradicional no es otra cosa que abrirla a ese síntoma abrirla a los malestares a los saberes menores marginales a las patologías educativas que son medicalizadas abrirla a todas aquellas sensibilidades que el neoliberalismo suprime fóbicamente por el potencial que tienen de mostrar que hay otras formas de vida por eso yo creo que una de las reflexiones finales que queda consiste en preguntarse hasta qué punto la intervención educativa tradicional que se despliega desde esta matriz institucional neoliberal insisto lejos de la buena intención con la que la ejecutamos no hace sino justamente ajustar permanentemente las diferencias normalizar las diversidades y suprimir las singularidades ¿no? hasta qué punto esa intervención educativa tradicional es también contrasintomática eso muchas gracias upa 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 yo a mí solamente me recordó nomás esa tensión entre educación y escuela que es genial como tensión justamente la pregunta por el oficio ¿no? el oficio de los educadores el oficio también de los interventores por lo tanto ¿no? y tal vez ahí siempre se me viene a la cabeza algo que estoy explorando porque no lo tengo tan claro pero al al pedagogo del Iñí francés que escribe desde la posguerra ayer le comentaba justamente a José Miguel cómo poder repensar también nuestras propias prácticas interventivas y tal vez lo podemos también pensar con con Paulo Feire ¿no? acá en nuestra América tantas cosas que se me vienen pero preciosa presentación discutimos al final ahora viene la joya del pacífico con la que cerraremos este 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 seminario a quien yo le debo no solamente de la amistad sino que también intercambios académicos intelectuales del oficio también ¿no? así que dejo con usted ya lo presenté yo con bombos y platillos pero esta es una presentación más bien de corto efectivo y siempre agradecido de escucharla aunque lo escuche todas las semanas pero no importa siempre la joya del pacífico escucharlo es una cosa espectacular Nelson Arellano todo tuyo los 20 minutos compañero muchísimas gracias Borja amigo querido y a todos y a todas a todas también quisiera también sumar estos agradecimientos a Carmen ahí en trabajo social a Nora que nos ha dado el soporte técnico de esta de esta sesión ahí en la Andrés Bello también sumar acá Yosama que aportó esta imagen bellísima del afiche que ustedes han podido ver y con el que se motivaron para estar esta mañana todavía 60 más de 60 personas es una cosa asombrosa y con eso también a los colegas amigos queridos de este proyecto de investigación y especialmente por supuesto dentro de ello a Borja que ha tenido la confianza y asumido el riesgo de ponerme al final tengo este honor y privilegio enorme que quiero abordar en los próximos espero yo ajustarme a unos 15 minutos en este diálogo además que se ha armado una especie de vis a vis no contestación sino más bien de construcción de de producción de ese diálogo con la mesa anterior respecto de la cual quiero recoger estas cuatro ideas el espacio entre intervención y lo social a través del acusativo el problema del tiempo donde todos los tiempos son el presente según San Agustín la idea de que hay otras formas de habitar nuestros cuerpos la estética y la erótica y la producción de subjetividad y violencia en esta cuestión de la política del registro yo continuaré en esa medida con esos mismos elementos y les comparto estas notas que tomé con las que quiero quiero expresar la cuestión de la intervención social en la memoria del habitar de los muertos en las personas en situación de calle y el proyecto dignidad que obedece como ya lo dijo Borja a una deriva dentro de un proyecto de investigación de la Universidad de Humanismo Cristiano cristiano que se denominaba y se denomina está cerrando el proyecto pero existe aún estado de excepción y fuerza de ley la vida social de los cuerpos muertos de las personas en situación de calle les comento el patio documental estrenado en 2016 dirigido por Elvira Díaz hija de un exiliado chileno en Francia ya en el siglo 21 reabrió una vez más las tumbas del patio 29 del cementerio general de Santiago de Chile donde como escribieron en 2014 Steve Eshten y Peter Winn comillas Pinochet hubiera deseado imponer el olvido a los abusos cometidos contra los derechos humanos de su pasado y Frey hubiera preferido cerrar el libro del pasado traumático con el fin de centrarse en el éxito económico y la modernización de hoy pero los escándalos acerca de la memoria siguieron en erupción y pusieron al descubierto los conflictos no resueltos debajo de la superficie aparentemente triunfal de Chile en la década de 1990 irónicamente un periodo en que el modelo chileno de la democracia neoliberal con rostro humano era aclamado internacionalmente algunas de estas inyecciones parecen de menos importancia comparadas con el alboroto que causaron hecho que revela el grado de sensibilidad de los conflictos no resueltos sobre la dividida memoria y de cierre de comillas hay un micrófono que alguien abrió que puede ser el de Camila y lo puede cerrar gracias Camila el ikura chihuaylaf nahualpan escribió también lo cito nosotros morimos tres veces la primera en nuestra carne la segunda en el corazón de aquellos que no sobreviven y la tercera en sus memorias dice una mujer desde su cultura huayú cierre de comillas Elvira Díaz expone en el centro de las memorias fragmentadas los tres relatos de perdón los relatos de tres sepultureros que entre 1973 y 1974 poblaron sus cuerpos anonimizados por la brutalidad y la violencia política que les quitó además de la vida la memoria ni vida ni nombre ni rito murió la carne pero siguieron vivos y vivas en el corazón de aquellos y aquellas que les sobrevivieron como muestra el documental el estado ha debido reconocer su quehacer terrorista ha creado cuervos y cultivado sus danzas y ha debido emprender acciones de reconocimiento y reparación pero estos nuestros y nuestras muertos y muertas no son los y las únicos y únicas Chile tiene una muy larga producción de desaparecidos y desaparecidas como los cuerpos nunca hallados de miles de pescadores artesanales que se diluyeron en el océano en medio de faenas carentes de las mínimas medidas de seguridad mineros sepultados o montañistas extraviados todos riesgos distintos con diferentes tramas que desembocaron en la tragedia de una muerte prematura y evitable el evitar de los y las muertos y muertas en la ciudad sin embargo nos habla de un rumor peculiar porque en medio de todos y todas ellas y ellos que tienen lápida nombres fechas y ritos hay los y las que viven rodeados y rodeadas por el silencio son los y las muertos y muertas condenados y condenadas al exilio la amarra a la imposibilidad de escapar del horroroso Chile como lo escribió en Valparaíso Juan de Quintil seudónimo de Hernán Carvajal hay puntos de esta sociedad que creamos en donde la violencia llega a tal punto que la ruptura del lazo social deja a docenas de miles de personas en un estado de excepción en el que tal como nos enseñara Giorgio Agamben la pérdida de la vida de esa persona simplemente no es responsabilidad de nadie son expulsados y expulsadas desaparecidos es el resultado del exilio en el metabolismo urbano el que genera el estado o circunstancia de persona en situación de calle estos seres habitantes de las urbes mayores viven tal situación de violencia cotidiana que sus cuerpos resisten hasta llegar en promedio a los 50 años de edad mueren en un envejecimiento prematuro producto del exceso de alcohol como el rompe la cable de la exposición a la interperie que debilita a su aparato respiratorio de los problemas de su sistema circulatorio sanguíneo sobre exigido por el estrés la incertidumbre y de manera significativa por el trauma violencia de la disputa por la sobrevivencia diaria el itinerario de estos cuerpos es por ahora una parte importante en una parte importante un enigma las distintas rutas de sus cuerpos son desconocidas para los agentes del estado les hemos consultado al instituto médico legal la policía de investigaciones de chile el ministerio de desarrollo social entre otras agencias del estado cada quien tiene su respuesta y son respuestas diferentes o asume que el otro organismo debe tener la respuesta a esta situación que hasta el momento podemos conjeturar mata al menos una persona cada día al menos desde 2017 según una versión de los datos de la oficina nacional de calle de la subsecretería de servicios sociales del ministerio desarrollo social y familia del gobierno de chile hasta mayo de 2021 no es que los datos indiquen que antes la situación fuese mejor es que simplemente no los había pero recibidas dos comunicaciones nos han enviado dos series de datos distintos la única conclusión posible hasta ahora es que no se sabe y nadie sabe a lo anterior agreguemos en calidad de hipótesis que probablemente se trata de una cifra conservadora porque este único registro desde el estado es el resultado de un procedimiento de eliminar las personas fallecidas del anexo calle del registro social de hogares esto implica que se asume la subdeclatación de un número indeterminado de personas en situación de calle que no están indexadas en este registro así como el patio de Elvira Díaz actúa en la intervención social en la memoria de los cuerpos muertos de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en tiempo de la última dictadura cívico-militar gracias a los otros vecinos una etnografía audiovisual reflexiva realizada en 2004 por Guillermo Molina Holmes accedemos a la memoria de Barrientos quien comillas el sábado 13 de abril de 2003 murió de un golpe en la cabeza al caer de una camilla en la asistencia pública en donde lo atendían por una intoxicación alcohólica cierre de conmigo ese es otro documental por cierto aclaro el itinerario de ese cuerpo fue documentado filmado en su tránsito en el rito cementerial y funerario hasta el momento de su entierro pero no sabemos su devenir no sabemos si es el caso de los restos mortales de Barrientos pero si sabemos que una parte significativa de los cuerpos que habiendo sido reclamados no quedan por meses e incluso años en alguna morgue del país llegan a ser enterrados luego del tiempo máximo que contempla la administración del cementerio que usualmente es de dos años al no haber personas vivas que respondan por los costos de mantención de las tumbas estos cuerpos pueden ser reducidos y eventualmente destinados a la fosa común en la funebria en la que entendemos siguiendo a Dávila y otros como comillas el comportamiento mortuorio que refleja la cosmovisión de una sociedad más que su organización práctica las prácticas asociadas a la funebria pueden ser vistas como resultado de una serie de decisiones ideológicas políticas identitarias y económicas que pueden ser manipuladas para legitimar un orden social que se requiere establecer o perpetuar cierro de comillas lo nuestro por tanto en tanto intervención social en la memoria es un acto forense que vino a emerger de la experiencia vital de Francisco Javier Román Verdugo y Francisco Lagos Díaz que en virtud de las labores cotidianas de la Fundación Gente de la Calle en Santiago de Chile con foco especial en la comuna de Recoleta han debido prestar colaboración en distintas instancias de la muerte de usuarios y usuarias de las prestaciones que brinda esta organización Javier y Francisco estuvieron en el funeral de una persona que sin techo ni domicilio su cuerpo terminó depositado en una tumba temporal esta condición que entregaba en manos de la institucionalidad un cuerpo muerto condenado al olvido fue el gatillante de las labores de la memoria se incubó así lo que hoy se conoce como proyecto dignidad y que según se lee en la web de la Fundación Gente de la Calle el objetivo de Mausoleo Memorial Dignidad de Fundación Gente de la Calle es honrar los restos de personas en situación de calle a través de la construcción de un sitio de memoria en el cementerio general Fundación Gente de la Calle conjuntamente con otros actores concretó un sueño que venía se venía tejiendo desde hace más de un lustro atrás a la fecha de hoy el mausoleo Memorial Dignidad representa un espacio para el reencuentro y la memoria esto es lo que dice la web el proyecto que aquí podemos decir es un esfuerzo por la restitución de la memoria y por lo tanto de la verdad y la justicia siguiendo a Reyes Mate por ejemplo apuesta por la articulación de tres ejes de trabajo que buscan el levantamiento de un panteón dedicado a las personas en situación de calle y de esta manera evitar que el destino final de estas personas sea una fosa común a través de una red colaborativa se ha interactuado en la que han interactuado la escuela de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile la Municipalidad de Recoleta y la Confederación de la Producción y el Comercio el resultado es la construcción de un sitio memorial para personas en situación de calle en el cementerio general de Santiago con el que se contempla el traslado de restos de personas en situación de calle de fosas comunes a este lugar para la memoria donde los restos mortales de 375 personas tendrán un lugar que nos recuerde repito nos recuerde la violencia que se desató sobre ellos y ellas sus cuerpos que en vida no consiguieron vivir domiciliados ahora inanimados tendrán un sitio en la ciudad esa violencia es la que ha constatado Francisco Lagos en el libro eran nuestros los que han partido donde se retratan 6 biografías de personas que se encontraban en situación de calle al momento de su fallecimiento si alguien quiere el libro me lo puede pedir cuando guste son las historias micro historias micro relatos de pequeños datos que ha podido juntar Francisco acerca de Francisco Luis Yanquén Araya Elías Samuel Antilef Imio Kervi Santeluz Jonas Leonard Jean-Claude Berite no está de más mencionar que estos últimos tres nombres corresponden a personas nacidas en Haití que fallecieron aquí en Santiago de Chile o allá en Santiago de Chile finalmente a todos y a todas el recorrido que hemos hecho desde la vida descartada por la memoria fragmentada a la memoria emblemática es una de las posibilidades inventivas de la intervención el repensar lo social lo metódico y lo político que nos impulsa el reconocimiento de la multiplicidad de los campos en el caso del itinerario de los cuerpos muertos de las personas en situación de calle la intervención social en la memoria traza una conexión de las escalas intersectadas de las historias social política económica ambiental y de la tecnología donde la huella antrópica lejos de alcanzar un zenith de la transformación social apenas descubre la azimut en donde orientar su devenir aunque valga la aclaración más que buscar el norte en nuestro hemisferio iremos en la dirección que señalaron los llámanas la ilaya el sur más allá del sur nuestras coordenadas ilvanan el quipu de una cartografía donde encontraremos las posibilidades inventivas de la intervención y repensar lo social lo metódico y lo político eso es lo que quería presentarle muchas gracias wow estaba como estaba perfilado para el cierre para el cierre del cierre del coloquio gracias Nelson muy interesante la verdad solamente hago la acotación aquí Fabián Jorquera que también comentó un poquito la presentación de Carola de la Carolina muchísimas gracias por la presentación le hice el concepto de alteridad como apertura de espacios de intervención me pareció alucinante cuando pueda no olviden enviar la referencia a la investigación esta lo tengo aquí cuadernos médicos sociales número 2 año 2020 volumen 60 salud en personas en situación de calle así se llama ese 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 digamos esa compilación que se editó el año pasado gracias Fabián por tu comentario ahí le dejamos ese comentario a a a la Carola ¿no? a la Carola abro abro el micrófono a quien quiera preguntas comentarios de tres grandes tres muy interesantes exposiciones que yo no sé yo diría por lo menos que bajan a un campo de la intervención y se van articulando con ciertos campos de de aplicabilidad pero que también siguen orbitando dimensiones que estamos trabajando desde la mañana así que la verdad es que estamos todos ya un poco un poco droguis pero está muy está muy lindo la verdad así que dejo dejo la que quiera levantar la mano eh quédense 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 no sé si alguien se anima por favor eh para que yo tenga que hay don Guillermo maestro por favor con todo ahí está Pedro para aprovechar también la el puesto que me diste en la primera ronda oye bueno una pregunta para cada uno lo voy a hacer muy breve para darle espacio para la la respuesta a Carolina bueno me encantó la la presentación las tres me encantaron y me quedo dando vuelta un tema que tiene que ver con lo que tú señalas de la sucesiva los sucesivos reconocimientos transitorios respecto de de algo que hace mucho tiempo atrás no me acuerdo en este momento el autor pero que se plantea respecto a las epistemologías institucionales ya esta idea de 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 moverse y que también lo la la UGE lo plantea en términos de la vital la las instituciones este juego de saber dónde saber habitar también y entender que hay una epistemología en la cual nosotros nos vamos normando como sujetos que hacen intervenciones un poco cómo tú ves esta dinámica de poder ir haciendo este estos reconocimientos sucesivos respecto de una epistemología institucional y de dónde hacemos la atención ya que eso es interesante porque respecto de los profesionales que estamos ahí se tributan a distintas disciplinas pero tampoco no hay gremios hoy día que te puedan dar un piso desde el cual tú empiezas a hacer la 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 atención ya pensando también un poco en lo que va a plantear lo que y paso a la segunda pregunta José Miguel que tiene que ver con el tema de que quién hace el cuestionamiento de la educación ya respecto de lo que son por ejemplo los programas PIE versus lo que antiguamente y todavía existen pero van cada vez muriendo que son las escuelas especiales o sea que qué pasa en este en esta nueva racionalidad del Estado que pretende normalizar a estos estudiantes que tienen características distintas cuando ya tenían un espacio también creado estatalmente que era en la escuela especial y que hoy día van muriendo desapareciendo mi señora trabaja en un PIE y tiene estudiantes que deberían estar en una escuela especial o sea por más esfuerzo que hagan requieren un tipo de intervención que que es distinto o un cuestionamiento respecto hacia dónde va la educación y el esfuerzo que hagan mientras yo estoy hablando ella está tratando de enseñarle en el primer piso a un chico que tiene síndrome de edad aunque se esconde debajo de la mesa esa es la situación y finalmente terminar con el gran maestro Nelson con una pregunta que tiene que ver con justamente el tema de los memoriales que es un tema que a mí me mueve justamente en el tema de la tesis doctoral respecto de cómo se construye también el tema de la víctima habiendo un memorial obviamente ahí hay una construcción y la víctima regularmente por lo menos en el caso de los derechos humanos y los memoriales terminan despolitizadas ya politizadas a través de la acción del Estado pero despolitizadas absolutamente a partir de su experiencia política ya de su trayectoria política entonces la víctima el memorial para la víctima de derechos humanos no hablan de las luchas de resistencia sino que hablan de la acción de la violencia política del Estado entonces cómo ir también discutiendo este tema de la construcción de la víctima de forma de incorporarla también en esta discusión que me parece absolutamente interesante eso gracias muchas gracias gracias Guille voy les pido a Pedro a la Claudia que están ahí brevemente para que podamos ir a y si hay algún estudiante o estudiante que pueda también querer pronunciarse y que después nuestros ponentes nos den algunas luces vale Pedrito gracias Borja gracias por las precauciones agradecerle a los tres por las presentaciones he estado escuchando atentamente en este caso me gustaría hacer un comentario y hacer una pregunta dirigida a José Miguel primero felicitarlo porque no sé si es un problema generacional que viene con la EG digamos pero pareciera ser que las generaciones más jóvenes tienen capacidad capacidades para poner palabras cosas que uno no puede o de una forma de una forma interesante como de poner ahí los temas digamos y nombrar aquello que a nosotros se nos escapa por nuestros propios pudores nuestras propias sugeridades así que en ese sentido felicitarte José Miguel yo conozco tu trabajo digamos nos topamos en algún momento en otras circunstancias hace ya un tiempo y bueno como me interesa y siempre me ha interesado el tema de la educación digamos te quería preguntar por cómo ves o sea a propósito esto que ocurre previo digamos al estallido social que es una suerte como de preludio extraño digamos que tiene que ver con todas las situaciones de violencia que ya se venían dando en ciertas escuelas emblemáticas seguro recuerdan pero los ancapuchados y todas las situaciones que ocurrieron en torno a algunos colegios liceos que tienen un reconocimiento histórico en este país y la implementación de la ley aula segura yo creo que eso es una también podría ser le digo como un cierto modo de intervención obviamente que de alguna manera propone una gramática que además no solamente la ley como tal sino que también está conectado con un cierto discurso institucional oficial que está atravesado y atravesando todos los medios las redes la información y que de alguna forma supone o impone una visión de un tipo de estudiante el estudiante que es un anarco que es un capucha que es un violentista que puede incluso llegar a ser un terrorista entonces como de alguna forma la escuela se puede hacer cargo de eso yo tengo una tesis que tiene que ver con precisamente en torno a este problema de la subjetividad en la escuela y pensar un poco el tema de la axiomática capitalista es como en realidad es curioso como funcionan ciertos procesos que tienden a incluir como tú bien señalabas ¿no es cierto? en el caso digamos del pie el programa de integración pero de alguna manera incluyen diferencialmente también es decir como que integran pero desplazan ponen ¿no es cierto? topológicamente sitúan ¿no es cierto? y ahí empiezan a operar otros procesos tal vez otra capa ¿no es cierto? otra escala un poco lo que decía Carolina las capas que me parece importante y también me da la impresión que se podrían estar invisibilizando y aquí voy a hacer una acotación y se la voy a tirar al Nelson que no tiene nada que ver pero que tiene que ver en general hablamos de la violencia como en términos con mayúsculas me pregunto yo si no hay algo así como violencias en plural digamos ¿no? o sea que decir que no es una violencia que se materializa de distintas maneras sino que hay una serie de violencias digamos ¿no? que tienen ciertas intensidades diferenciales que tienen y que incluso pueden llegar a constituir en el paso institucional de la escuela cierto modo de socialización entre los mismos estudiantes ¿ya? entonces te lo planteo a ti pero luego se la paso al Nelson digamos para que la patee ahí con con respecto al tema de la violencia ¿no? gracias para que meta el gol ahí en el punto penal bien gracias Pedrito Claudia no te nos duermas dale perdón 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 me pillaste es que el hambre que me pone a voltear si no voy a ser súper breve bueno primero me encantaron las tres ponencias realmente súper un buen final ¿no? esa bajada que dice Borja esa bajada como a las cosas duras fue espectacular simplemente quiero hacer una pregunta por tiempo me encantaría a los tres pero solo por tiempo preguntarle algo a Carolina yo desde mi ignorancia Carola desde mi ignorancia con los temas pero algo que siempre me ha llegado la atención esta manera que tenemos me parece acá en Chile de nombrar a ciertos grupos de personas ¿verdad? nombrar digamos a las personas descartadas del mundo nombrarlas bajo el vocablo situación ¿verdad? situación de calle situación de vulnerabilidad situación de pobreza pero siempre está cuestión de la situación ¿no? en otras partes del mundo por ejemplo estaba acordando en Francia a la gente en la calle las llaman los sin domicilio fijos por ejemplo y en un lenguaje popular por ejemplo en Uruguay a la gente en la calle les llaman los bichicones que me encanta el lenguaje popular porque realmente como que nombra así frontalmente entonces te quería preguntar Carola primero ¿cuándo se acuña esta idea de situación? porque creo que no es menor si pensamos por ejemplo lo primero que se me vino a la cabeza cuando te escuchaba en la noción de situación la filosofía contemporánea de corte no sé fenomenológico asistencial la situación supone varias cosas supone un mundo estoy pensando se me vino a la mente así muy hablando rápidamente se me vino a la cabeza la situación en Sartre por ejemplo supone un mundo supone un proyecto mientras que acá esta situación es la situación de la gente descartada que no tiene ni mundo ni proyecto entonces claro yo sé que es una noción que no viene filosófica estamos de acuerdo pero te quería preguntar digamos por la la fecundidad hasta qué punto la noción de situación primero de dónde viene qué es la cuña cómo fue que llegó a nuestro vocabulario así que todo el mundo habla de situación en lugar de decir los pobres los no sé perdónenme los cojos los tuertos siempre hay como una cosa así como de llamar a la gente por su nombre primero dónde viene esa noción y luego esta otra idea de pensar que la situación como categoría de alumbrada digamos de una matriz filosófica supone muchas cosas que la gente de la calle no tiene no tiene ni mundo no tiene proyecto no tiene capacidad de elección no tiene nada de eso que nos promete una situación mundana en otro en otra matriz filosófica eso Carolina muchas gracias a los tres me encantó José Miguel me encantó Nelson pero bueno el tiempo me obliga yo pregunto a la Carolina ahora vi una manito levantada ahí de Josefa yo no sé si Josefa parece que se le fue la señal o tal vez era solo una aquí estoy ahora está bien la Josefa ahí tenías la manito levantada ¿no? sí por favor adelante este hola mi nombre es Josefa soy estudiante de trabajo social y voy cinco años ya hola este igual me da un poco de vergüenza hacer esta intervención en este coloquio lleno de personas tan brígidas saliendo de lo coloquial pero pero igual me nacen preguntas obviamente o cuestionamientos que como futura profesional este bueno en general uno siempre dice que hay visiones críticas pero las visiones son una cosa y el trabajo que uno va a realizar es otro entonces a mí generalmente siempre me me queda la contradicción puesta sobre lo que uno va a hacer porque tiene que regirse por ciertas cosas que en la teoría uno las puede contradecir de manera súper bien pero en la práctica no siempre vamos a tener que seguir ciertos protocolos ciertos patrones que en el fondo al menos a mí como que me frustra un poquito pero bueno igual agradecer a todos por sus ponencias a mí personalmente me interesó mucho la ponencia sobre la educación y la verdad es que me generaron preguntas sobre qué hacer con la educación en esta época en que la tecnología desplazó la educación como tal porque todos es como ah no sé esto ah lo voy a buscar en Google entonces ¿qué hacemos con eso? porque en el fondo todos se creen dueños de la verdad en ese en ese sentido y y este por otra parte en en un momento el José Miguel creo que fue el que expuso esa esa temática en un momento dijo es necesaria la educación y y claro yo igual me cuestiono porque digo tomando en cuenta cómo es la educación como tal o sea como la arquitectura o la estructura que tiene me ha me hace me hace darme cuenta de que este este a ver cómo explicarlo existe una inconsciencia en la participación de la educación o sea que las personas como que inconscientemente se educan en una institución educativa pero si tú les preguntas por qué es obvio que va a ser como para tener un futuro con un trabajo pero más allá de eso no hay una intención o sea yo me doy cuenta igual como estudiante veo estudiantes que es como ay qué paja esta clase perdón lo informal pero es así y entonces uno dice entonces ¿para qué están estudiando? pero es como porque el patrón de la sociedad te dice no es que tenés que hacerlo y en el fondo y es algo que yo siempre digo en el fondo se están saliendo profesionales cada vez más poco éticos o bueno quizá es un prejuicio súper grande pero es lo que uno ve y lo que uno ve en el día a día este y otra cosa que ya es como parte de de la educación más diferencial que tomaron un poco el tema este yo al menos hago mi práctica en una fundación que que viven personas con discapacidad cognitiva y por lo tanto tienen educación y educación diferencial y todo ese tipo de aprendizaje pero yo digo es necesario que estas personas se integren a la educación como tal porque yo creo que como que está bien de cierta manera que aprendan por separado en el sentido de que uno los niños son súper crueles dos este el sistema educativo no es integrador entonces por mucho que lo intenten no se logra y de otra y otra otra pregunta que es la última porque la educación diferencial como tal no podría aplicarse para por ejemplo en la infancia para todos los niños y niñas siendo de que todos los niños y niñas tienen diferentes experiencias de vida y realidades entonces por lo tanto tienen diferentes formas de aprender porque los niños como que normales que no tienen una visibilidad de una diferencia cognitiva o que está diagnosticado no pueden aprender también desde la educación diferencial eso gracias gracias Josefa hizo cuatro preguntas pero así al hueso así sin anestesia eso me encanta del ácido de estudiante porque porque no andan con tanta precaución sino que así que gracias Josefa ahora nos queda un ratito de tiempo lo siento mucho queridas y queridos vamos a las respuestas para que cada uno pueda como bueno transitar en algún espacio para poder cerrar yo sé que aquí hay gente de marketing que está detrás y tampoco nos podemos ir en una extensión total el que quiera que parta no sé si quiere parto yo o la que quiera no sé digo bueno voy a ser muy puntual digamos primero agradeciéndole a Guillermo tanto a Guillermo como a Pedro las alusiones la pregunta y motivación pero conectándolo también con con lo que ha dicho Claudia lo digo enseguida porque no quiero dejar de agradecer esta última intervención justamente desde el mundo estudiantil porque nos pone nos pone de plano a esta gente que no somos solo brígidas sino que somos tan trígidas que ya es una medalla que colgarse que no tenía así que a la Josefa se lo agradezco luego también te agradezco muchísimo Claudia lo que has hecho porque has puesto delante de mí algo que yo no había visto hasta ahora en 30 años que llevo recorriendo estos caminos nunca pensé en la situación es absurdo pero bueno es un mundo nuevo que en el caso mío lo has abierto la pregunta de Guillermo y que se empalma directamente con la de Pedro porque es las notas que había tomado para responder es muy puntual a propósito de víctima justamente Elena de la Aldea escribió La violencia Las violencias que es un libro en donde explora justamente esta cuestión de la posición de víctima entre otras muchas cosas y que yo de inmediato al hablar de memorial recordé lo que es es el trabajo de Jaime Mazardo respecto de las memorias de Luis Emilio Recabarren Emilio Recabarren del partido demócrata fundador del partido obrero socialista se suicida y es completamente borrado de la memoria del partido por dos o tres décadas prácticamente y de pronto emerge esta figura que es recuperada y se convierte en un santón es el que conocemos y es la imagen que tenemos hoy de este obrero tipógrafo que llegó a ser diputado de la república entonces la posición de víctima justamente nos remite a una cuestión de sujetos sin capacidad de agencia generalmente y la apreciación de las violencias nos permite justamente apreciar cuál es la dinámica de ese proceso en el que hay una ida y vuelta porque la resistencia tampoco es un acto carente de violencia y ahí me voy a remitir muy puntualmente al planteamiento que hace Gorgoykovich a propósito de la distinción que necesitamos hacer entre agresión y violencia y entender la agresión como la cuestión biológica inscrita en el cuerpo desde el punto de vista genético que nos permite sobrevivir y responder a situaciones que atentan contra nuestra integridad o la vida misma en cambio la violencia como este fenómeno institucional cultural que modela las formas de agresión y que las sistematiza las hace volcarse sobre determinadas poblaciones sobre determinados sujetos de manera reiterada etcétera con ello solo agregar que la misma Elena de la aldea trabaja con dos otros elementos la subjetividad heroica que es nuestra idea que tenemos en la intervención social en la que le hacemos bien a la gente por el solo acto de intervenir sin considerar perdón que la intervención puede causar más daño o aumentar los daños que ya existen por una parte y por otro lado la Elena trabaja con los cuidados en este libro de editorial LOM que es los cuidados en tiempos de descuido y que nos hace ver también que somos una especie de cuidado que más que la cuestión de cuidar a los demás necesitamos del cuidado de los demás por lo tanto aquí hay una trama en la que tenemos coordenadas con las cuales siguiendo esta exploración eso fue tan breve perdón ya un poco para responder también brevemente a las preguntas respecto de la primera pregunta y la institucionalidad yo creo que es súper difícil o sea a mí me cuesta mucho concebir que la institucionalidad no tenga ese proceso de captura respecto de una determinada ganancia en función de este grupo que se pretende abordar por eso mismo creo que se trata justamente de tener la capacidad o la plasticidad de ir cambiando antes de esa captura y eso lo veo muy asociado yo creo que tanto en el movimiento feminista como en el caso de las personas en situación de calle los avances que se han conseguido ha sido solamente desplazar el cerco mover un poquitito esa frontera y así así de lento se va avanzando por eso hablaba un poco de que de repente una primera acción sí puede ser el nombrar ¿cierto? y luego ya no puede seguir nombrando porque ya el gobierno generó quizá una política o algo que capturó ese sentido por lo tanto hay que cambiar el sentido y subvertir y ese constante trabajo yo creo que pudiese ser como una especie de ganancia para la perspectiva de toda intervención social ¿ya? ahora hay una perspectiva también que es la perspectiva infrapolítica que justamente habla de eso de cómo un grupo subalterno no se hace parte de la institucionalidad ni de la totalidad justamente para seguir preservando esa especie de autonomía que viene de otras partes viene de la memoria viene de la resistencia viene del habitar entonces eso para responder así como rapidito esa pregunta y la pregunta de la profesora Claudia yo creo que es una de las preguntas fundamentales o sea ¿de dónde viene ese nombrado? ¿qué decimos? viene de la política pública del 2005 y situación de calle o sea ¿cómo se ha ido poblando de sentido esa nominación? ahí habría que ver ¿ya? creo que ahí hay una brecha relevante respecto de un enfoque más filosófico a la hora de abordar la temática y que justamente podría generar un aporte hasta el año 1994 cualquier persona que estuviera en situación de mendicidad o en actitud de mendicidad se la podían llevar presa ¿cierto? entonces después de eso dicen bueno vamos a hablar de situación de calle para decir que es algo un poco más transitorio y un poco más digno ya pero de nuevo en la misma línea respecto del nombrar la diamela el tip tiene varios textos el lumpériga el padre mío ¿cierto? donde ella hace un trabajo de observar ¿cierto? y darse cuenta que bueno si lo llevamos al plano de la subalternidad por ejemplo Spivak dice que no habla el subalterno habita no habla entonces también por eso el conflicto que me genera tanto esta cuestión de la representación yo creo que ahí uno tiene que no le queda más que ser estratégico y tratar de ir avanzando en ese mover el cerco porque no creo ahí me pongo pesimista se me sale ¿cierto? la junta con la profesión se me sale y digo es más difícil es mucho más difícil y nosotros nos movemos está bien la reflexión filosófica pero tiene que ser puesta en la balanza con el componente la dosis de realidad a la hora de hacer una intervención por eso hablaba de lo relevante de estas cualidades que se mueven eso así bien general Gracias Caro espectacular dale José Miguel Primero señalar que fueron todas preguntas muy al hueso y por lo mismo lejísimos de intentar responderla y buscar soluciones que yo siento que es un gesto que más bien agota el debate cuando deberíamos abrirlo voy a generar un recorrido por las cuestiones que me hicieron evocar sus preguntas y partir agradeciendo a Josefa porque probablemente toca los temas más candentes del debate y genera los elementos más necesarios para cuestionarse también temas que salieron en las otras dos preguntas de hecho cuando Josefa se pregunta por si es necesaria la educación como tal ese como tal a mí me resuena mucho porque por una parte decir que claro esa pregunta de es necesaria la educación en la sociedad era un elemento provocativo dentro de de la presentación pero no así la pregunta por es necesaria la escuela y aquí se abre un camino dentro muy recorrido extensamente recorrido dentro de la pedagogía crítica y de bueno básicamente con Illich con Freire y con un montón de pedagogos críticos que si se preguntan abiertamente por la necesidad de la escuela como institución y bueno ellos se conocen digamos con su teoría de desescolarizar la sociedad hay otros que plantean acá en Chile tenemos a Carlos Calvo por ejemplo la necesidad de desescolarizar la educación hay que desescolarizarla pero no necesariamente la sociedad imponen ciertos matices que podrían tener más relación con Paulo Freire en ese sentido pero efectivamente lo que dice Josefa genera un marco para pensar todas las cuestiones que aparecieron después porque cuando uno piensa en desescolarizar la educación sacarle eso que tiene de escolar la educación ese como tal de la educación que decía Josefa se abren por ejemplo proyectos que son sumamente interesantes como la educación popular que justamente tiene una falta de reconocimiento institucional porque al estar fuera de los márgenes de la escuela tradicional se vuelve más caótica y en ese sentido se vuelve más próxima a la idea de acontecimiento y se abre la posibilidad de pensar la educación como acontecimiento un devenir plural múltiple que no necesariamente tenga una forma y eso también articula por ejemplo cuando Josefa pregunta ¿por qué la educación no puede ser educación diferencial ya de por sí? ¿por qué tenemos que tener estos brazos interventivos por fuera? bueno todo eso yo creo que se articula más o menos por eso por esa línea ¿qué hacer con la educación? fue otra pregunta al hueso que dice Josefa y la verdad es que yo no tengo una respuesta para eso pero sí sé que una opción sería que fuera un proyecto abierto ¿no? y no un proyecto como es hoy día que es un proyecto de educación como un proyecto de ciudadano tipo a formar ¿no? polivalente flexible como con un objetivo a formar dentro de la sociedad sino como un proyecto abierto justamente a esas multiplicidades y esos saberes menores que terminan enterrados digamos y por eso y aquí me paso a las otras dos preguntas a los otros dos comentarios por eso yo encontré tan útil la noción de dispositivo para pensar particularmente el tema de la educación ¿no? del dispositivo de la educación porque permite justamente desagregar la reflexión a las líneas que componen ese dispositivo a las líneas de visibilidad y denunciación y como dice Guillermo bueno mi pareja también es psicóloga de un equipo PIE ¿no? y también comparto lo que tú decías Guillermo y por eso yo también me saco el sombrero frente a esos equipos que están ahí en la escuela yo no dejo de pensar en una cuestión que tiene que ver con una cierta extranjería desde la que hablo ¿no? citando a Merlue Bontí no dejo de hacer una mirada de sobrevuelo sobre una mundanidad en la que de alguna forma no estoy presente y no dejo de tener ese paradójico dejo de de alguna forma seguir interviniendo desde arriba desde el que sabe a un campo ¿no? que debería tomar lo que le estoy diciendo ¿no? y eso a mí me conflictúa mucho ¿no? y por eso mismo no me gusta dar recetas ni nada de eso ¿no? porque no estoy ahí pero pero el cuestionamiento que hace Guillermo a mí me gusta pensarlo justamente del tema del dispositivo porque ese es el cuestionamiento que las líneas de enunciación evita que se enuncie ¿no? es justamente lo que se deja fuera del campo de lo decible y en el caso de lo que de lo que apunta Pedro lo tiendo a pensar por la otra línea de la de la visibilidad la línea de visibilidad es lo que el dispositivo de la educación no nos deja ver o sea esos tipos los capuchas los anarcos ¿no? a los que se le impone un todo un aparataje legal estatal con la ley aulas seguras de alguna forma está jugando con las líneas de visibilidad de cómo mostrar o qué cara hacer con qué cara vamos a hacer ver ¿no es cierto? a esos saberes que son marginales y menores y que tienen una legitimidad enorme que hay que hacerse que hay que digamos que hay que visibilizar ¿no? pero la ley aulas seguras de alguna forma nos muestra una particular cara de esa de esa revuelta ¿no? y nos oculta otra cara que es perfectamente legítima ¿no? por eso siento que es tan útil pensarla desde las líneas que componen el dispositivo ¿no? aunque no deja de ser una línea de denunciación porque es un discurso oficial que emana verticalmente ¿no es cierto? en términos fucullanos sigue siendo el ejercicio del poder vertical ¿no? una tecnología de poder ¿no? entonces tiene esas líneas que están ahí que yo no pretendo digamos responder pero sí agradezco porque abren el debate en esta reflexión que como le decía está en construcción que no he podido someter a instancias colectivas como esta y bueno eso no sabría qué más agregar sino que agradecer de nuevo por estas tensiones que están agregando al tema bueno genial José Miguel muy agradecido bueno 1.30 y seguimos en clave alemana 1.35 de la tarde estamos desde las 9 y cuarto ¿te aseguro? en Alemania no pasa es solamente un guiño es solamente un guiño a la cosa horaria pero no pasa esto ahora yo que me da risa la Carmen está por ahí esto fue una actividad que la Carmen me pidió a mí yo le dije voy a hacer algo pequeñito no te preocupes de todas maneras y terminó esta cosa fantástica con mucha gente con exponentes preciosos y preciosas y con reflexiones muy atractivas que realmente yo estoy lleno de apuntes y lleno de cosas que para mí ha sido también muy útil para el proyecto de investigación así que eso también lo agradezco mucho a la Josefa a los estudiantes a Fabián y los otros que también comentaron y yo cierro con eso Carmen te dejo un abrazo y te agradezco siempre el espacio y haber tenido la oportunidad de estar aquí con distintos equipos y colegas de distintos lugares ¿no? Borja bueno yo desde acá agradecer tal como tú lo dices fue un par de conversaciones que tuvimos y luego fuimos fue desde tu idea y proyectando nos pimponíamos un poco y la verdad que agradecer a cada uno de los expositores hoy día que nos han acompañado este espacio de reflexión para nuestros estudiantes para nuestros procesos formativos para nosotros mismos que es más difícil porque tenemos que desaprender muchas cosas ¿no? hoy día que nos dan la posibilidad de conversar sobre la intervención y la necesaria reflexión de este proceso interventivo donde seguimos haciendo lo mismo una y otra vez o nos detenemos un ratito a ver qué está ocurriendo porque haciendo lo mismo estamos teniendo ¿qué tipo de resultados? más o menos satisfactorios regulares y seguiremos lo mismo o cambiamos un poco el switch entonces que podamos hoy reflexionar en este en este tema y decir ¿por qué lo estamos haciendo? yo creo que eso de darle sentido a nuestros procesos de investigación intervención reflexión sin duda que van contribuyendo a estos procesos formativos de nuestros estudiantes así que yo te agradezco Borja sin duda se nos viene el desafío para la siguiente actividad que por ahí ya estamos dando vuelta agradecer a todos nuestros expositores y a todos los que han participado y se han quedado en esta jornada con nosotros y ahí de hecho ahí bueno agradezco ahí Felipe Fernández dice a ver va a quedar va a quedar el link no sé exactamente la Nora de marketing sabe supongo lo subiremos a las redes no tengo pero Felipe esto quedó grabado y las actas me acabas de poner un desafío para ver si hacemos unas actas de coloquio pero eso será para otro momento porque probablemente lo vamos a hacer eso no te preocupes que lo vamos a hacer un abrazo no sé no es palo blanco eso es lo mejor de todo que no es palo blanco porque si fuera palo blanco sería mejor pero no no es palo blanco gracias Felipe por tu por tu energía de querer tener actas digamos gracias a todos no magnífica sugerencia Felipe espectacular gracias a todos a Guillermo que gusto verlo también le mando un abrazo ahí a Concepción y a la Claudia también nuestra nuestra co-investigadora estrella del Fondesit y a todos y a todas les mando un fuerte abrazo y a la Nora también mucho agradecimiento por toda la por toda la la cuestión detrás que es muy importante para que esto se pueda dar y después podremos decir cómo va a salir esto en el link así que les mando un fuerte abrazo a todas y a todos quedamos todos y todos registrados suerte claro vale